El municipio de Quito hizo público los informes de validación con diversos resultados sobre la efectividad de las pruebas adquiridas para la detección del COVID-19. Varios concejales tienen observaciones al proceso. Veamos. Los informes ya son públicos en la página del municipio de Quito. En cada uno consta cómo se realizó el proceso de validación de las pruebas adquiridas por el Cabildo y bajo qué parámetros. Sin embargo, persisten dudas de varios concejales. ¿A cuál de estas empresas creer? Pues, ¿qué decimos? Esas son las inconsistencias que me dejaron más dudas que certezas. No tenemos un informe prolijo del proceso de parte de la propia Secretaría de Salud. En un inicio, el lote de pruebas de detección de COVID-19 fue validado por la Universidad de las Américas, que se ratifica en el resultado. De cada 100 casos positivos, solo detectaría no más de 65 casos, es decir, un 35% de personas podría ser un falso negativo. Mientras que otra validación de un laboratorio privado arrojó que la sensibilidad es del 86%. Y la que acogió el municipio es la certificación de un laboratorio coreano, que determinó el 95% de sensibilidad. Pero si para el alcalde el que vale es el informe de la instancia coreana, es su responsabilidad. ¿En qué fecha se acreditó en Ecuador este supuesto laboratorio o entidad coreana que está certificando? Hay otras observaciones de los ediles. El propio municipio anunció que impondrá una multa de 174 mil dólares al contratista y que se reemplazará un lote de 50 mil pruebas. Es decir, si el contrato fue bien hecho, ¿por qué se ejecutan garantías? Las pruebas en el objeto contractual son PCR, más no tecnología LAM. El alcalde dijo en una entrevista en nuestro noticiero que respalda el informe del laboratorio coreano y que las pruebas son efectivas. De que son pruebas altamente sensibles, fiables, y eso nos deja la tranquilidad a las autoridades y comunicar a la ciudadanía. Mientras que el consejo aprobó una resolución para que dos laboratorios independientes vuelvan a validar las 100 mil pruebas adquiridas por el municipio de Quito. Informó Priscila Cadena.